¡Suscríbete al canal! Es decir, dos años después de lo acontecido en la pasada entrega, una época en la que la humanidad ha empezado a recelar de quienes utilizan dichos aumentos, lo que ha propiciado una especie de segregación cibernética que ha desembocado en actos de violencia. Por su parte, en lo que respecta a la jugabilidad, una vez más nos encontraremos ante un título de acción en primera persona que combina elementos de RPG e infiltración, en el que sobre todo primará el componente táctico, siendo una de sus principales características, ya seña de identidad de la saga, la libertad que se da al jugador a la hora de afrontar un mismo reto de diversas formas. En este sentido, por poner un ejemplo, se puede optar por métodos como el sigilo tratando de avanzar con cautela sin ser detectado, por el contrario y romper en una zona tiro limpio, así que como otras posibilidades como usar el piratío informático para desactivar los sistemas de seguridad, o incluso aprovechar nuestras dotes de persuasión para embaucar a otros personajes, si bien estas últimas opciones requerirán de un nivel de habilidad necesario. En relación a ello, nuestro personaje dispone de un sistema de progresión en el que podremos ir escogiendo qué partes de su cuerpo mejoramos, lo que a su vez nos proporcionará nuevas habilidades, como por ejemplo visión aumentada, caminar sin hacer ruido, el hackeo remoto, o el no sufrir daños al caer desde grandes alturas entre muchas posibilidades más, siendo importante dar más prioridad a las mejoras que más se adapten a nuestro estilo de juego. Además, la aventura también nos dará esa misma libertad a la hora de movernos por los escenarios, ya que aunque no estamos ante un título de mundo abierto propiamente dicho, ya que hay tiempos de carga al pasar de una zona a otra, los escenarios del juego son muy amplios y ofrecen muchas posibilidades de exploración a la hora de tomar diferentes rutas alternativas. Podremos por ejemplo aprovecharnos de los túneles de ventilación y otros elementos para colarnos en zonas protegidas, dándose igualmente un mayor protagonismo en esta entrega a la verticalidad. Asimismo, algo que hemos podido ver es que la acción del juego se ha mejorado en lo que respecta a los tiroteos y momentos de lucha cuerpo a cuerpo, con un manejo de las armas más preciso, las cuales por cierto han aumentado su número y un mejor uso de las coberturas. Llegados a este punto, también hemos de hablar de una de las principales novedades de esta secuela, ya que junto a la campaña principal también habrá una segunda modalidad del modo Bridge. Este tiene un enfoque mucho más arcade orientado hacia los disparos y los puzles en el que jugaremos misiones con un personaje que se ha infiltrado por medio del hacker en un servidor de alta seguridad, utilizándose una estética visual diferente a la del resto del juego con gráficos más poligonales y minimalistas, lo que nos recuerda en gran medida a las famosas misiones VR de Metal Gear Solid. Y precisamente entrando en lo que concierne al apartado técnico, el título volverá a repetir el estilo concierto aire cyberpunk de la pasada entrega, aunque por supuesto llevado al nivel que cabría esperar en la actual generación. Nos encontraremos ante un mundo de corte futurista estupendamente recreado, con escenarios de un gran nivel artístico y personajes bien modelados. Además, como guinda a todo ello, os confirmamos que el juego se lanzará traducido y doblado al español, algo muy de agradecer, ya que se trata de una aventura con una gran narrativa y abundantes diálogos en los que tendremos que tomar decisiones que provocarán unas consecuencias u otras. Dos X Mankind Divide se lanzará para PC, Xbox One y PlayStation 4 el próximo 23 de agosto, y junto a la edición estándar también habrá una de coleccionista con extras como una caja exclusiva con forma de prisma, una steel box de edición limitada, un libro de ilustraciones, una figura de Adam Jensen de 23 centímetros y diversos contenidos digitales del juego. Final Fanatops No, no, no… No yo me voy a dejar Estefast estar cuando se hace mucho tiempo… Después de todo este año… Next stone por Guián